Muy buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad Médica de Santiago por la invitación. En estos 10 minutos les voy a hablar un poco de actualizaciones en nefrología con respecto a lo último publicado en el año 2020 y en lo que va del año 2021. Comenzando con los inhibidores SGLT2 en enfermedad renal crónica, sabemos que tienen un beneficio ya demostrado en nefropatía diabética, lo que se demostró en el estudio Credence con canalifosina. Estos bloquean la reabsorción de sodio y glucosa en el transportador SGLT2 del túbulo proximal, producen natriuresis, glucosuria, reducen el volumen extracelular y la presión arterial y muy importante es que reducen la presión glomerular a través de contracción de la arteriola aferente mediada por el feedback túbulo glomerular, dada la mayor disponibilidad de sodio y cloro a nivel de la macula densa. Si bien los beneficios están muy demostrados en nefropatía diabética, este estudio es novedoso en relación a que engloba pacientes con enfermedad renal crónica de otra naturaleza. En este estudio, el DAPA-CKD, se incluyeron casi 4.000 pacientes con enfermedad renal crónica de diferentes causas, el 66% eran diabéticos y un tercio obedecían a enfermedad renal crónica no diabética. Se evaluó un resultado compuesto dado por reducción de la velocidad de filtración glomerular, falla renal terminal o muerte por causas cardiovasculares o renales. Todos los pacientes tenían bloqueos del eje renina, eran albuminúricos y la albuminuria rondaba en torno a un gramo. Los resultados mostraron un claro beneficio en los pacientes randomizados a DAPA-glifosina, lo que hizo que el estudio se detuviera por criterios de eficacia, con un número necesario para tratar de 19. Se evaluó en el mismo estudio el resultado en pacientes con nefropatía diabética y enfermedad renal de otras causas, viendo un beneficio en nefropatía diabética tanto como no diabética, y posteriormente un análisis secundario en pacientes con nefropatía por IGA, demostró un beneficio también en los pacientes con esta glomerulopatía en reducción de la albuminuria de un 26% y una reducción de la tasa de declinación de la velocidad de filtración glomerular, lo que fue significativo en los pacientes que recibieron DAPA-glifosina. Otros fármacos también que han sido recientemente estudiados en nefropatía diabética, esta vez, son los nuevos antialdosterónicos no esteroidales. Nosotros conocemos ya desde hace mucho tiempo los clásicos antialdosterónicos como la espironactona y la plerrenona, pero los nuevos antialdosterónicos podrían tener similares beneficios con menores efectos adversos como la hipercalemia. Así, este estudio fase 3 evaluó la utilidad de esa acerrenona en nefropatía diabética microalbuminúrica y randomizó pacientes con velocidad de filtración mayores de 30 y potasio menor a 5,1 a recibir esa acerrenona versus placebo. Se vio cómo los pacientes que recibieron esa acerrenona tuvieron mayor remisión de la microalbuminúria y la reducción de la albuminúria fue de un 58% versus el placebo, que obtuvo una ganancia de 8%. El tiempo de remisión fue también significativamente mayor y la transición a macroalbuminúria fue significativamente menor. Muy importante, a pesar de lo promisorio que son estos nuevos antialdosterónicos, también el grupo sometido a intervención tuvo mayor riesgo de hipercalemia, casi 4 veces mayor riesgo que el grupo placebo. Otro gran estudio fue el estudio Fidelio, publicado hace poco en el MINGAN, que evaluó a finerenona, que es otro antagonista de aldosterona también no esteroidal, y en este grupo se randomizaron 5.000 pacientes con nefropatía diabética, un velocidad de filtración mayor a 25 ml minutos y albuminúria. Los pacientes fueron sometidos a finerenona versus placebo y se analizó también un resultado compuesto dado por falla renal terminal, reducción de velocidad de filtración mayor a 40% y muerte por causa renal. Se vio que el grupo randomizado a grupos de finerenona obtuvieron un beneficio significativo versus el grupo placebo, con un NT de 29, no tan bueno como las gliflozinas que les presenté recientemente, pero un NT que no es menor. Sin embargo, al igual que el estudio con esa exerenona, también hubo mayor riesgo de hipercalemia en los pacientes que recibieron finerenona. Cambiando un poco el tema, ya han salido en la última década varios estudios que analizan el timing de inicio de terapia de sustitución renal en falla renal aguda. Con respecto a este tema, salió un gran estudio, probablemente el más grande de todos, que se suma ya a la evidencia dada por el estudio AQIQI Ideal, y el estudio fue llamado Start AQI, randomizó a 3.000 pacientes con falla renal aguda severa, dada por la clasificación de Cadigo, etapa 3, a un inicio inmediato, o sea, apenas se diagnosticaba la falla renal severa Cadigo 3, versus un inicio diferido, que era cuando habían indicaciones convencionales, como hipercalemia, asiosis metabólica, sobrecarga de volumen, o había una falla renal aguda sostenida más de 72 horas. El resultado que se analizó fue la muerte a 90 días. ¿No se encontró diferencia de mortalidad entre ambos grupos? Muy importante, el 62% del grupo diferido se dializó, o sea, hubo un ahorro de un 38% de pacientes que no recibieron diálisis porque tuvieron mejoría espontánea en este tiempo de espera. También importante, hubo mayor dependencia dialítica, en el grupo sometida a terapia inmediata, de 6, versus 10,4%, lo que ya se ha visto en varios estudios, y lo que podría, en el fondo, hacer concluir que la terapia dialítica en exceso podría tener un efecto retrasante de la mejoría de la función renal. Y también importante es que el grupo sometido a terapia inmediata tuvo mayor tasa de eventos adversos, principalmente hipotensión, hipofofemia, y complicaciones infecciosas relacionadas al acceso vascular. El estudio KIKI-2 evaluó una estrategia aún más tardía, ¿ya? Estos pacientes eran un poco, tenían una falla renal aguda más avanzada y estaban dados por pacientes que hacían falla renal aguda CADIGO-3, pero que ya tenían un liguria más de 72 horas y un nitrógeno en 112. Y se randomizaron los pacientes a iniciar inmediatamente después de la randomización, lo que concuerda con el grupo diferido del estudio anterior, versus, en este estudio, una estrategia más tardía, llamada más diferido, que era cuando ya había un nitrógeno más de 140, un hipercalemia importante, edema pulmonar, o una acidosis metabólica importante. O sea, había un mayor grado de uremia. Y se vio que los días libres de terapia de reemplazo renal fue similar tanto en el inicio diferido como en el más diferido o tardío. Y no hubo beneficio en el inicio más diferido de terapia de reemplazo renal, pero hubo una importancia, una importante tendencia a mayor mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, no hay, se puede concluir que no hay un beneficio del inicio tardío, y esto incluso podría ser perjudicial. Con respecto al compromiso renal en COVID-19, algo que nos ha tocado ver bastante en los últimos dos años, es bastante polimorfo. Se puede manifestar como insuficiencia renal aguda, proteinuria, hematuria. Un 17% de los pacientes hospitalizados hace falla renal aguda en diferente severidad. Un 5% puede llegar a requerir terapia de reemplazo renal. Hay múltiples factores causales implicados. La citotoxicidad viral es bastante controversial, y los últimos estudios han sido negativos con respecto a esto. Y el hallazgo más frecuente es la necrosis tubular aguda. Una minoría puede presentar lesiones glomerulares, principalmente focal y segmentaria, nefropatía prehigial, o enfermedad por cambios mínimos. Y este diagrama grafica los múltiples factores implicados en la etiopatogenia, como inicialmente puede haber un factor de hipogolemia o prerrenal. Luego se empiezan a agregar diferentes factores, en la medida que se asocia a mayor gravedad de la enfermedad, como tormenta de citoquinas, difusión endotelial, cambios hemodinámicos dados por la ventilación mecánica, por difusión miocárdica, daño endotelial por microtrombos, esto mismo puede provocar daño pulmonar, daño miocárdico, y también entrar en un ciclo, y esto finalmente provocar insuficiencia renal aguda por diferentes factores. Y terminando, con respecto a nefropatía lúpica, recientemente ha salido un estudio que evalúa una nueva terapia de nefropatía lúpica, que es el Belimumab. Este estudio randomizó 450 pacientes a terapia con Belimumab versus placebo sobre la terapia estándar dada por corticoides y ciclofofamida o micofenolato. Y se vio cómo los pacientes randomizados de Belimumab tenían mayor respuesta parcial y mayor tasa de respuesta completa en comparación al grupo placebo. Se denominó respuesta completa como reducción de proteinuria bajo 500 miligramos y estabilidad de la función renal. Los eventos adversos fueron similares en ambos grupos y los eventos adversos serios también fueron similares. Como conclusión, las gliflocinas o inhibidores SGLT2 son una estrategia promisoria ahora también en enfermedad renal no diabética y en las diferentes glomerulopatías específicamente con más evidencia de nefropatía por higiene. Los nuevos antialtosterónicos tienen un efecto positivo en nefropatía diabética pero no exentos de riesgo de hipercalemia, muy importante, por lo tanto debemos ser cautelosos. No existe un beneficio con inicio precoz de terapia de reemplazo renal en AQI ya con bastante evidencia acumulada, sin embargo, un inicio muy retrasado puede ser perjudicial. La falla renal en COVID-19 obedece una etiología multifactorial y el efecto viral directo de citotoxicidad es controversial y el melimumab es un fármaco promisorio y demostró beneficio en un gran trabajo en nefropatía lúpica proliferativa clase 3 o 4. Muchas gracias.